Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Skyworks No Premium Y como no, nos encontramos aquí En los ciberes de Minacua para echar Una partida al super mapa Que os había prometido en el anterior video, vamos a jugar Al mapa de 28 personas llamado Bombardero, y como no, nos encontramos Aquí acompañados por muchísimos platanitos Sabéis que como siempre, aviso por Twitter Antes de empezar a grabar, seguidme ArrobaBaiNasi88LM Exactamente igual que el canal, así que verdad Muchísimas gracias a todos los platanitos que están aquí conmigo Y gracias por participar Así que bueno, como ya os dije, voy a jugar a un mapa De 28 personas para que todos los que están aquí conmigo Prácticamente la mayoría, pues puedan entrar a la partida Y participar conmigo en el video Así que bueno, nos vemos dentro de la partida Pues nada platanitos, estamos aquí dentro de la arena Y mirad pedazo de mapa 28 personas metidas en este mapa Donde tenemos un super barco pirata En el medio, mirad que guapo que está Como siempre, kit full hierro para comenzar Y en este mapa tenemos Tres cofres en cada isla Tenemos aquí uno aquí arriba Y luego abajo Hay otros dos cofres, vale Como tengo el kit full hierro Voy a dejar eso ahí Y como no, también quería mandarle un saludo A todos los platanitos Porque madre mía Se ha llenado la partida Full platanitos Y ahora mismo somos 28 platanos Contándome a mí En la misma partida Madre mía Esto puede ser muy hardcore Vale, ahora mismo voy Bastante chetado La verdad Tengo un montón de cosillas Y eso es muy Pero que muy bueno Vale, el peto no es el mejor Porque recordemos que hay un peto Que tiene protección uno Pero oye Está bastante bien ¿Para qué vamos a quejarnos? Así que venga Vamos ahí ya Vale, aquí viene uno ya, eh Aquí viene uno Así que voy a subir Gracias amigo por hacerme puente Vamos a tener una lucha Ahí épica para empezar esta partida Ahí venga, venga usted señor Ahí está, que viene Ahí viene Que viene ¡Épale! Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene ¡Oh! Toto, 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 toto Ahí está Adiós amigo Ahí está GG Well Play Vale Perfecto Por aquí abajo parece que no va a venir nadie Así que voy a aprovechar para equiparme rápidamente Así que bueno Ya sabéis que en el video anterior De Skybox no a premio Os prometí que iba a jugar a este pedazo de mapa También hay otro que me falta Que no he probado Que es el Cuidado Muérase, muérase Muérase amigo Muérase No, 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 no Que él está por abajo Tiene ventaja, tiene ventaja Ahora estoy yo por abajo Adiós amigo Vale, un saludito a todos Pues os prometí en el anterior video Que va a jugar a este mapa de 28 personas Y también me queda otro por probar Que es el mapa de billar, que ya lo haré en el siguiente Vídeo, porque la verdad que está muy guay Y merece, por qué no, probarlo Vale, a ver, méteme aquí Adiós, amigos, adiós, amigos Adiós, amigos No, se ha quedado Menudo lagazo Tenía el señor, ¿sabes? Madre mía ¿Has tenido un cubito de lava? Sí, mira, voy a hacer La de el señor, si me viene Va a acabar con un cubito de lava en la cabeza ¿Qué opináis? Venga, a ver Vale, voy a intentar subir, ¿eh? Atentos, atentos, atentos Atentos, atentos, atentos Ahí está, se va a chicharrar A chicharres usted Amigo Madre mía, buena pelea, ¿eh? El señor me ha petado todo el culito, ¿eh? Las cosas como son, vale, perfecto, quito la lava Vale, Masi, cuidado, vale, lo bueno es que tengo Esto, que está bastante chetado Me falta el peto, el mejor, pero bueno, ya con ir De diamante es muy, muy bueno Así que a ver, vamos a pensar, Masi, ¿a dónde debería De ir yo? Aquí parece que no hay nadie Así que yo iría por el otro lado Por el simple hecho de que por ahí ya están haciendo puentes Y me acuerdo que había un señor que estaba en una torre En esa torre de ahí, míralo, de hecho Ahí está el señor, vale, perfecto Cuidado, Masi, porque es que ya veis que es 28 personas Y me pueden venir por la espalda en cualquier momento O sea, tengo que estar muy atento, tengo que tener Un ojo en la nuca, cuidado, Masi Por si acaso me vengan por detrás, vale Hay puentes hechos por debajo, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Me tiro o no me tiro? A ver, estaría bueno y tener un cubito de lava Eh, no, un cubito de lava no, un cubito de agua, vale, perfecto Tengo aquí un cubito de agua, vale Eh, le puedo picar, le puedo picar, ¿eh? Venga, vente para acá, vale, no, no Jejeje, vale, espérate Amigos Uy, 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 uy Uy, madre mía, tiene un poquito de lag, ¿eh? Vale, a ver, amigo, amigo Vale, creo que le puedo picar, ¿eh? Si me pongo de buenas le puedo picar, ¿eh? No, arco no, arco no No, yo no tengo arco, no Yo no tengo arco, señor, por favor Por favor Vale, ahí está, perfecto Venga, sube, sube, amigo, sube Véngase para acá Véngase para acá usted Mira, voy a intentar hacer esto A ver No, no te quites tus cosas No te quites tus cosas Vale, amigo, ahí está Vale, perfecto Ahora sí No, 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 no No, que lag tiene, señor Cuidado, 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 cuidado Vale, muere Ahí está, perfecto Madre mía, cuidado con el lag de la gente, tío Porque es que es imposible tirarlo O sea, habéis visto que se ha quedado medio congelado No sé Ha sido algo muy extraño Bueno, da igual Pasamos ya a la siguiente víctima A ver, vamos a inspeccionar un poco Aquí la gente, vale Eh, suele hacer puentes Tanto por arriba como por abajo Yo prefiero hacerlo por arriba Porque la verdad es que es mucho más seguro La gente suele estar más pendiente de por abajo Y mira a este señor, por ejemplo A este señor No, 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 no Este me va a matar, eh Este me va a matar Como no le tire nada A ver, ahora sí Hola Adiós, amigos Adiós, amigos, he dicho Adiós, amigos Adiós Vale, saca Dios, se ha reventado todas las piernas, eh Vale, es mi momento de jodafón, eh Es mi momento Es bodafón Vale, si el tío intenta subir Vale, con cuidado Ahí está, perfecto Si el tío intenta subir Va a morir Eso está clarísimo Así que voy a poner la táctica del cubito de lava Por si el tío quiere subir Pues así le mato Venga, a ver Voy a intentar atraerlo, eh Señor, pero no corra Que está corriendo, señor Véngase pa' acá Véngase pa' acá No, no quería poner agua Quería poner un cubito Véngase pa' acá, señor Oye, oye Que no quiere Que no quiere venir Véngase pa' acá Véngase pa' acá Ahí está Uy, cuidado Vale, a ver Eh, tengo más huevitos Sí, vale Tengo más huevitos Me voy a poner esto en el 2 Vale, voy a hacer una cosa Me la juego, eh Vale, vamos, vamos, vamos ¡Noooo! ¿Por qué, señor? ¿Por qué me tuvo que matar? Yo solo quería darle un poquito de amor En forma de huevos Bueno, no pasa nada Porque yo prometí que iba a ganar en este mapa Y estamos ahora en el segundo intento, como no Con 27 platanitas ahora completamente diferentes Así que, bueno, también, como no Quería mandarle un saludo a todos los platanitas que hayan conmigo en este mapa Y a ver si esta es la vencida Así que, bueno, vamos a ver Qué tal nos salen los cofres A ver si puedo equiparme un poquito Porque, vale Tengo el kit full hierro Pero imaginaros que Voy a por el primer señor que tengo al lado Y estoy a full diamante O sea Tengo todas las de morir, vale Pues no Voy prácticamente de faul, eh Así que, venga Empezamos yendo a por este señor Puente recto tal cual Muy bien Tengo un hacha Y voy full hierro, por favor Que este señor no tenga tantas cosas Solo pido eso Vale, está aquí, está aquí el señor, eh Está aquí el señor Vale, está aquí arriba Tiene un par de cosas, eh Tiene cosas suculentas, eh Vale, vale O lo tiramos O lo matamos Venga, venga, venga No, no Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, a volar Lo siento Menos mal Menos mal que lo mande a volar Porque ahora mismo No tengo casi nada Necesito encontrar una pechera Una espada Necesito más cositas Porque si no va a estar muy Pero que es muy complicado ganar esta partida Por lo menos por ahora Al principio es más difícil Porque luego al final Acá vas encontrando cosas de la gente Sí o sí Y es mucho mejor a la hora de pvpear y demás Vale, está aquí el señor, eh Está aquí el señor Venga, venga Ah, no diga nada, no diga nada, señor Buenas, eh Vale, perfecto Tengo ya una espada Un peto Y unas botas Vale, lo siento, señor Uno, uno, uno Cucucu Que nombre más raro Bueno, un saludo Un saludote Vale, perfecto Saludos para René Dice No, hay gente invisible No, espero que no Espero que eso no sea cierto Vale, a ver Que tenemos aquí Unas botas Con protección Creo que ya las tenía Pues no, vale Tengo el peto cheto Ahora sí Con protección Uno También tengo pues Estas super botas Ahí toda la gente Que está espectando Un saludo para todos De verdad Y cuidado con ese señor Que me está aquí Tirando huevitos Vale, por detrás Parece que no viene nadie No viene nadie siendo El sigiloso Así que señor Voy a ir a por usted Si usted me lo permite Voy a hacerle un puente Muy suculento Venga La, 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 la La, la, la Vale, con cuidado Eh, que se están pegando Oh, lor Grande, grande Grande Ferni Vale, perfecto Ah, haz puente Venga, vamos a luchar Vamos a luchar Tú y yo Uno contra uno One v one Ahí, OP PvP GG Wellplay Venga, ahí está A ver señor Vale, soy platonito Vale, soy submassi Un saludo Vale, por favor Cuidado con los huevitos Que ahora tengo un trauma huevil Tío, tengo un trauma huevil Después de aquel señor Tengo un arco Eh, no Vale, vale Pues señor, venga Haz a puente Y vamos a luchar Venga Cuidado, cuidado, amigo No, 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 no Tío, estaría guay tener un arco Porque ahora mismo el señor va muy mal de armadura Le podría liar, venga, venga, oh, vamos, vamos, vamos Quiero otra espada, Ivante, quiero otra espada, Ivante Vale, 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 vale Vamos, 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 perfecto Tengo su espada, tengo su espada, eh, una kill más Vamos a ver, no, 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 que no se muere, que no se muere No, yo me voy a caer Se ha caído, tío, no sé por qué no le pegaba O sea, le pegaba pero no le he hecho mucho daño No sé si le cae a lo mejor el medio corazón O si no le estaba haciendo críticos, no me fijé, estoy súper concentrado Pero no sé, eh, me ha costado Me ha costado un montón, puede ser los pantalones, no lo sé Pero J.Y.W.I.P.L.I., señor Ferny Vamos a ver qué tenemos por aquí Unas botas de esas que ya tengo El arco, voy a pillar el arco, vale Porque así ya lo tengo, porque me estaba mirando la moral con el arco O sea, no sé, hay gente que se pone ahí en plan Soy Legolas y de aquí no pasa, ¿sabes? Y es muy, pero que muy difícil avanzar Y matar a la gente, eh, y no se hace tan entretenido La verdad, vale, ahí detrás hay un señor Y ahí delante hay otro señor Así que bueno, voy a ir avanzando Ya que el de atrás parece que quiere venir a por mí Así que más fácil Si el señor de atrás viene y yo de mientras voy yendo para adelante Y así vamos avanzando Quedamos nueve personas Venga, ahí está Hay moderadores, pues si hay algún hacker Pues mejor, porque así me tienen ya atracadito No, no, no me vas a hacer la del huevito, eh No me vas a hacer la del huevito No, 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 no Tengo, tengo un trauma con los huevitos No, 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 no Oh, vale, le he hecho la de Tú me querías tirar, pues ahora te tiro de ti Venga, venga, muérase, muérase Vale, perfecto Me quería hacer la de los huevitos, eh Lo habéis visto, ¿no? Me quería rememorar mis malos momentos de la partida anterior Cuando vino el señor de los huevitos y me mató, tío Vale, aquí delante hay otra persona Por detrás, ¿a qué señor? Vale, ahí viene, eh No tiene casi nada, eso es bueno Pero cuidado, porque puede venir por mi espalda Tirarme un huevito, tirarme una flecha Y me caigo, eh O sea, con cuidado Vale, aquí está, está aquí, está aquí Venga, venga, muérase, muérase, muérase Venga, vamos, vamos, vamos ¡Adiós, amigos! ¡No! Mira dónde se ha quedado, loco Mira dónde se ha quedado Venga, señor, venga Lo dejamos ahí, venga El chico mascota Venga, si usted aquí, amigo Venga, a ver si sube A ver si sube que está abajo, eh A ver si sube Ah, que viene, que viene, que viene, que viene Que viene Ti, 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 ti Achicharradito usted Muérase, muérase, señor ¡No, no! Vale, con cuidado, más y Con cuidado Con cuidado Tómate el platanito Y aquí no ha pasado absolutamente nada ¡No, señor troll! Pero que troll la mascota, tío La mascota más troll del mundo Venga, mascota troll No, no, no Cubo agua, cubo agua, cubo agua Vale, vale, tranquila, más y tranquilidad No, 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 no Vale, 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 ya está Ya está, ya está Uy Uy Tranquilo, más y por favor Tranquilo, más y que tienes un corazón y medio Uy Madre mía, menos No me acordaba que tenía cubos de agua, tío No me acordaba El señor mascota ha muerto ya, ¿no? Uff Dios Qué tensión, tío Pero que el tío mascota, ¿sabes? Por dejarlo ahí casi, casi me muero, tío Madre mía Qué tensión, tío Te lo juro Uff Uff O sea, ahora mismo estoy en plan que no me lo creo O sea Brutal Brutal Madre mía Partidaza, ¿eh? Me gusta, me gusta Vale, la gente está diciendo Uy, pobrecillo Que me ha trolleado el señor O sea, me ha trolleado pero en plan a lo hardcore Ah, el señor está aquí abajo también ¿Qué viene? Hola, amigo Vale Pues si no viene este, te voy yo, ¿eh? Venga, amigo A ver, hay que le voy Ah, jajajajajajajajaja La, 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 te vas a quemar No, no Ahora no me vengas, ¿eh? Ahora no me vengas Ahora no me vengas Venga Sube, sube Sube Uff 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 Bien, perfecto Ahora sí Ahora sí Muy buena Muy buena estrategia, ¿eh? Ahora sí que la ha hecho bien Ahora sí que la ha hecho bien Vale, quedamos tres personas Señor Frank Señor Kevin Hector Y quedo yo vivo Sí, señores Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar Yo lo veo ¿Dónde está la gente? A ver, busquen ¿Dónde está la gente? ¿Dónde se encuentran todos? A ver, vamos a seguir avanzando Ya queda poca partida Eso es bueno Porque, a mí, este mapa, tío Es malo para el corazón O sea Si tienes problemas de corazón No juegues a bombardero Porque te puede dar Un patatús ahí Bien claro, ¿sabes? Vale, está ahí delante Hay un señor, señor Frank Vale, pues Frank Voy a bajar Y vamos a encontrarnos Vale, estaría bien tener Unos platanitos de oro Por si me encuentro Las dos personas juntas Pero Creo que eso no va a ser posible O al menos eso parece Así que venga, por aquí La-la-li-la-li Vale, hay puente hecho por abajo Así que voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar Venga, amigo Vale, venga Ahí que viene, ¿eh? Ahí que viene, Frank Venga, Frank Vale, 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 vale Lo tiro, lo tiro, lo tiro No, 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 no Me va a tirar, me va a tirar a mí Me va a tirar a mí Me va a tirar a mí Venga, venga, muérase, Frank Muérase, muérase Bien Ahí está, Gigi Gigi, Frank Ahí está, muy buena Ahora sí queda solo Un señor Vale, perfecto Queda solo una persona viva, tío Hay que buscarla ¿Dónde está el que queda? Búsquenlo Vale, está aquí debajo Está aquí debajo Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Le he puesto la lava Le he puesto la lava Sí, se la ha puesto, se la ha puesto No, no, se ha caído Se ha caído Se ha caído, señor Vale, Dios Este está más muerto que Calleja Está más muerto que Calleja Eres mío, amigo Eres mío, amigo No, no Vengase aquí Vamos a pelear Y ahí está Victoria por fin en bombardera Así que bueno, perdido Hasta este vídeo de Skyward no Premium Espero que estén Muchísimo, gracias por acompañarme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra prenderitos Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo